Muchas veces me miran como si yo fuera la espinja para notar un gesto o algo, interrogándome. Son ustedes, son ustedes los que saben muy bien qué clase de convicciones, qué clase de certezas, qué clase de conductas y qué clases de historias requiere la nación para seguir cambiando este destino que algunos nos quisieron imponer y que empezamos a torcer ese 25 de mayo del 2003, como también lo habíamos hecho un 25 de mayo de 1810. Bueno, en un gesto de osadía, alto nivel de diplomacia, un sentido extraordinario del trabajo previo, sin lugar a dudas, el Papa Francisco fue el protagonista de este fin de semana en el mundo, no solamente en la Argentina, como consecuencia no solamente de haber invitado al Vaticano, a Simón Pérez y a Mahmoud Abbas, líderes de Israel y Palestina respectivamente, sino también por haber convocado a la paz en Siria, que es un tema más que muy delicado hoy en día en el mundo. El Papa no habló de él en toda su gira por Medio Oriente y se ha mostrado como una persona normal, se bajó del óvnio, se habló con los periodistas, rezó en un muro controvertidísimo, como es el que separa a Israel de Palestina, o de Cisjordania, mejor dicho, y se ha convertido sin duda en el personaje más importante del mundo durante unos cuantos días. Y no pareciera haber hoy en día entre los líderes de los países nada que se le parezca a la magnitud de este hombre que ha tenido este gesto tan monumental durante este fin de semana. Es el tema más importante sin duda en el mundo en este momento. El resto de la agenda internacional incluye unas elecciones en Colombia, acá en Colombia, en un esquema muy parecido al argentino, han competido, poco menos que sin éxito, dos candidatos del mismo palo, porque ambos candidatos, el presidente del ejercicio, Juan Manuel Santos, como el líder de la oposición, Oscar Zunohada, ambos han salido del mismo tronco, que es el presidente Álvaro Uribe, y ambos se neutralizaron entre ellos. Uno obtuvo, nada, es el 30, el otro el 20 y pico, y tienen que ir a una segunda vuelta, en una fragmentación, digamos, del oficialismo colombiano, que tiene por un lado a un presidente Santos que propone dialogar con la FARC, y al candidato, por el momento triunfante, Oscar Zunohada, que quiere combatir a la FARC. Pero en cualquier caso, el esquema político parece muy similar al de la Argentina, ¿no? Es decir, las consecuencias de la fragmentación producen que no se pueda conservar un presidente en una primera vuelta electoral. Pero ahí Santos es el presidente en ejercicio que perdió las elecciones, que las perdió en la primera vuelta. Obviamente, el candidato Oscar Zunohada obtuvo un poquito más de votos, creo que algo así como, a ver, 30, 25, o como cosa por el estilo. Y muy notable lo que está ocurriendo en Europa, porque obviamente ha habido, en este fin de semana, elecciones en la Comunidad Europea, para el Parlamento Europeo, con un triunfo en varios países de los sectores más radicalizados, inclusive en Inglaterra, en Austria, en Dinamarca, y que ni hablar en Francia. Donde directamente ganó este frente xenófobo, conducido por Jean-Marie Le Pen, que propone poco menos que matar a los inmigrantes, una cosa realmente muy loca, y han ganado, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que ganaba Jean-Marie Le Pen en Francia, ocurrió un atentado gravísimo en Bruselas, nada menos que es, obviamente, la capital de Bélgica, un atentado en un museo judío en Bruselas, con tres muertos, ¿no? Así que en Europa, que hay que mirar realmente con atención, eso es todo de cosas. Bueno, esto en cuanto al mundo. En cuanto a la Argentina, obviamente, en materia de casos, sigue predominando la figura del señor Amado Vudú, que ayer no sabía si esconderlo, si mostrarlo, viste, era una cosa realmente medio rara, ¿no? Pero en cualquier caso, un vudú se lo ve cada vez más complicado, sea con escuchas telefónicas, con testimonios de este señor Capdevila, que dijo que va a declarar de vuelta, y tiene más cosas para contar. Todo es muy raro y muy fuerte, ¿sí, Juli? No salió a defender la señora de Buenafini. Exactamente. Así que imagínate cómo está la vudú. Así que un vudú muy complicado. Y después el viernes se tomó declaración indagatoria al verdadero culpable de todos los males de la Argentina, porque obviamente si tenemos un terrorista acá, debe ser complicado. Me refiero al terrorista Juan Pablo Suárez, periodista santiagueño, a quien le cabe la aplicación de la ley antiterrorista, siendo que fue indagado en estos términos el día viernes pasado, y toda la diligencia política argentina no ha dicho mucho durante el fin de semana, y la Presidenta tampoco ha comentado el tema en todas sus apelaciones al amor y a la felicidad de los argentinos, en el diálogo, y al diálogo. Bueno, esto en cuanto a los casos complicados, el mundo y los casos complicados. En cuanto a la economía, se cayó el blu el viernes pasado. Me dicen que como consecuencia de la intervención a través de las cuevas, o cosas por el estilo, bueno, 11.34, andaremos ahí a los altos. Las reservas que no han logrado subir en esta etapa de la conducción económica de la Argentina, de hecho han logrado bajarlas, menos que antes, pero han bajado 3.500 millones desde que el señor Fábrega es Presidente del Banco Central. Sí, se estabiliza el dólar un manguito arriba de lo que estaba. Exactamente. Y esta noticia es muy importante, se publica hoy muy chiquitita, pero es de lo más importante del día, la publica la Nación Económica, en un recuadrito muy pequeño, que bueno, el gobierno no planea suavizar el cepo. Y es muy curioso esto, porque claro, obviamente, en este intento del gobierno, por tratar de conseguir dólares de organismos internacionales, y de algún acuerdo con alguna compañía, no abre el cepo. Bueno, abre el cepo. Dólares por las buenas no van a venir. Bueno, inflación prevista para el mes de mayo, 2%. ¿Es más baja que antes? Es más baja que antes. Pero sigue siendo, obviamente, muy alta. Después tenemos datos que vale la pena repasar un poquito, para tener en cuenta cómo estamos. La industria cae por noveno mes consecutivo, son tres trimestres consecutivos de caída en la industria, en este caso fue abril, 4% abajo. La industria no es toda la economía, pero es un tercio de la economía, digamos. Muy fuerte el impacto del sector automotor ahí, por supuesto. Pero fíjense estos datos, inversión extranjera directa cayó en el primer trimestre del año 62%. Y ya venía de abajo de la lona. Y ya venía de abajo. Venta en las guontas de los supermercados han caído en abril un 1,1%, 4% abajo. La industria no es toda la economía, pero es un tercio de la economía, digamos. Muy fuerte el impacto del sector automotor ahí, por supuesto. Pero fíjense estos datos, inversión extranjera directa cayó en el primer trimestre del año 62%. Y ya venía de abajo de la lona. Y ya venía de abajo. Venta en las guontas de los supermercados han caído en abril un 1,1% en cantidad de productos y tenemos el consumo de electrodomésticos y de ropa más bajo desde el año 2008 a la fecha. Hoy viaja el ministro de Economía, Axel Kicillof, al Club de París. Y está ahí la agenda pendiente de los tres temas importantes, Club de París, Fondo Monetario y Holdouts, que Willy llamó el superjunio financiero, que veremos, claro, qué resultado tiene. Al mismo tiempo que el señor Daniel Poneman, el subsecretario de Energía de Estados Unidos, vino a Argentina y dijo que vaca muerta tiene para 400 años de gas y que Repsol se quedó en la caja con casi 6.500 millones de dólares porque vendieron los bonos que le pagamos a de Repsol, los vendieron ipso facto. Se hicieron de casi 6.500 millones de dólares en efectivo. Ya los tenían vendidos antes, ¿verdad? Claro. Mientras esto ocurre, el viernes tuvimos que cortar el gas a la industria, porque no había gas para la gente o para la industria. Bueno, tenemos la confirmación de parte del ministro de Trabajo, el ministro Tomada, respecto de que no hay por ahora posibilidad de modificar el mínimo de ganancias, por lo tanto sigue rigiendo en Argentina el impuesto inflacionario a la inflación. Es un impuesto a la inflación, porque obviamente el impuesto a los salarios suben como consecuencia de la inflación. Se le aplica un impuesto a eso, es un impuesto a la inflación. Y tenemos este espectáculo desvalorable que hemos visto en los días de fin de semana de la gente que utiliza billetes de dos pesos. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Esto es como escupir la bandera, digamos, ¿no es cierto? Es una cosa repugnante, ¿no? De que se usen los billetes para ser en arte. Esto habla obviamente de cómo están no solo los billetes en la Argentina en cuanto a lo deplorable de su Estado, sino a lo que valen los billetes en términos económicos, ¿no? Y claro, porque un billete de dos pesos vale menos que una hoja tan solo. Exacto. Marcelo, es más cara la hoja para pintar que el billete. Después tenemos un asunto que no trascendió mayormente, pero a mí me parece muy importante, que es el tema del acuerdo con Irán. Esta mañana Martín Di Natale cuenta en un artículo de la Nación que el canciller Timerman va a insistir en que Teherán ratifique el pacto con la Argentina. A ver, la justicia de nuestro país determinó que como consecuencia de la intromisión en la propia justicia, el pacto con Irán era inconstitucional. Esa decisión fue apelada por el gobierno, lejos de ser acatada por el gobierno que podría haberla aprovechado para salirse de uno de los papelones más colosales de la historia diplomática de la Argentina. Es más, me parece que cuando el canciller Timerman fue Israel hace 30 días, que mucha gente imaginó que era Israel a bajar el tono de la discusión y a dar por terminado el acuerdo, fue a convencer a los israelíes que había que insistir. Al punto tal que hoy mismo el canciller insiste en que Teherán ratifique el pacto. Ay, ay, ay. Y bueno, y por supuesto, los discursos de ayer, el Día de la Patria, así es, el bendito Tedem, ocurrido en la catedral, donde los protagonistas, tanto Mario Polli, el narzobispo de Buenos Aires, como el presidente, han hablado de manera muy elocuente sobre una irrealidad, que es el tema del diálogo, ¿no? Para empezar a conversar, el propio Mario Polli ha convocado al diálogo, pero no invitó a nadie. No sé quién estaba invitado de los posibles dialogantes de un diálogo, ¿no? Scioli y Macri, nada. Scioli y Macri, yo que sé, bueno, pero la Argentina es más que Scioli y Macri, ¿eh? Scioli, es Macri, es Massa, es Elisa Carrió, es Ernesto Sass, es Julio Cobos, es Martín Lutó, son los medios de comunicación, son las empresas, son los sindicatos, ¿no? Bueno, así que es toda una apelación simpaticísima, digamos, y muy pintoresca a un diálogo que, por supuesto, está recontra, lejos de ocurrir, gracias que ahora hablan el Papa con Cristina, punto. Bueno, y por otra parte, el discurso del presidente fue muy significativo porque, obviamente, el presidente abordó uno de los temas más relevantes para el presidente que es, básicamente, ella misma, ¿eh? Y ciertamente se comparó con Cristo, comparó al kirchnerismo con el, bueno, dijo, bueno, este 25 de mayo es equivalente a aquel 25 de mayo de 1810, ¿eh? El tema de la Esfinge fue algo realmente muy fuerte, pero me da la impresión de que, me da la impresión de que este fin de semana han quedado unas cuantas cosas bastante claras, ¿no? Y eso es bueno. Porque, por un lado, tenemos esta ratificación en materia de cuál es la postura argentina en el mundo, con un Timaman insistiendo en acordar con los iraníes. Parece mentira que en el momento en que el ministro de Economía, Agata, está intentando conseguir un sope en el mundo, el canciller de la Argentina está insistiendo con un pacto con los iraníes. Una cosa incomprensible. Por el otro lado, en el plano económico, ahí estamos, esperando los dólares, pero con un gobierno que ratifica la vigencia del cepo. Yo les recomiendo, paréntesis, les recomiendo que lean un artículo publicado ayer en Perfil, llamado El modelo necesita una cirugina mayor, que escribió nuestro amigo Luis Seco, que es el primo de Fortunato. Buen día, por ejemplo. Imperdible. Vamos a decir damos por Luis entre hoy y mañana para conversar sobre... Muy interesante, porque él plantea que hablar de sintonía fina es como suponer que el modelo es correcto y hay que hacerle pequeños ajustes. Por un lado tenemos la ratificación de que el rumbo económico es el correcto. Por el otro lado, que la política internacional insiste con estas perspectivas delirantes como la de Irán, y después la Presidente en línea con el documento que se supone es el documento de carta abierta, porque digo se supone porque no está oficialmente confirmado, pero ya lo publicó Perfil, Carlos Pañi lo comenta esta mañana, no sé si estará en otras páginas o no, pero ciertamente carta abierta ha dado a conocer su documento. Dice, ya sabes, que coincide casi exactamente en los mismos términos con el discurso del Presidente de ayer. Por lo tanto, al momento lo vamos a dar por varios. Carta abierta lo que dice en el documento es que las decisiones que ha tenido que tomar el gobierno en materia económica han sido forzadas, han sido provocadas, y que el gobierno, bueno, obviamente se vio forzado a devaluar por las cerealeras, ignorando, digo yo, que tal vez la inflación ha jugado un papel significativo en que el dólar nos daba más a 6, ¿no es cierto?, y que dentro de poco nos daba más a 8. Y que, bueno, y que las cosas que ocurren ocurren como consecuencia de que el gobierno se vio forzado a tomar decisiones que lo mueven de su rumbo. También ha planteado el documento de carta abierta que hay gente que está en línea con lo que dijo el Presidente, agigantando los temores, por ejemplo en materia de inseguridad. Y que hay en la Argentina una sociedad que sigue estando en disputa. Y que eso no se va a resolver, porque justamente hay gente que conspira, y leo textualmente, contra la estabilidad monetaria y que busca debilitar y condicionar el camino hasta octubre del 2015. Más o menos lo mismo dijo la Presidenta ayer, aunque en otros términos, hablando un poco más de ella y demás. Y planteando, por supuesto, en el caso de carta abierta, que lo peor de todo lo que hay enfrente es la moderación, ¿no? Y que lo que cuenta es ser inmoderado. Como los chicos, digamos, ¿no? Un documento que estaría muy divertido para los chicos del quinto año del centro estudiante del Carlos Pellegrini, pero que no aplica para intelectuales de magnitud, y mucho menos para fundamentar la acción de un gobierno de una nación que está en inconveniente, ¿no es cierto? Pero bueno, se ve que lo divertido de la época argentina es ser justamente inmoderado. Y de hecho esto plantea una distancia importantísima, mucho más de la prevista, entre el gobierno y Scioli. Porque justamente las críticas de la moderación van dirigidas justamente a Daniel Scioli. Por lo tanto me parece que esta definición de la Presidente, muy en línea con lo de carta abierta, más la definición que vamos a escuchar ahora, ¿no? Más esta ratificación de que el CEPO es el modo, más la insistencia en el acuerdo con Irán, vuelvo al principio, esto ha sido un conjunto de aspectos muy esclarecedores respecto de cómo están las cosas en la Argentina. Y nuevamente cerramos con el párrafo, tal vez más relevante del Presidente de ayer. Estamos ante una oportunidad histórica, oportunidad histórica, que es cierto. Algunos quieren boicotear, algunos quieren sembrar cizaña, algunos quieren dividir y enfrentar. No cuenten conmigo, no cuenten conmigo. Voy a seguir trabajando con la fuerza de mis convicciones, pero también les pido que no angustien más a los argentinos, que ayuden a construir esperanza, que no asusten más a los argentinos, que ayuden a generar fe.